Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, muchas veces, cuando comenzamos el cortejo de una chica, pensamos que todo va viento en popa y que la atracción es mutua. Sin embargo, a veces tenemos el ego demasiado alto y no nos damos cuenta de lo que realmente sucede. Rechazamos intentar las señales verdaderas y negamos que a esa persona no le interesamos. Esto puede pasar también porque esa persona nos gusta demasiado. Sin embargo, es preferible que identifiquemos las señales y salgamos de esa situación con la cara en alto. Es preferible tratar otras opciones que perder tu tiempo conociendo a una mujer con la que no vas a llegar a ningún lado. Quédate. A continuación, te diremos cuáles son las señales de que has sido rechazado, para que salgas rápidamente de esta situación. Tampoco dejes de visitar Estilocracia.com, donde encontrarás más consejos útiles sobre moda y estilo. Una mujer que tiene un pretexto para todo es una de las señales más claras de que estás siendo rechazado de una forma fácil y rápida. Mira, estilócrata, si esa chica utiliza frases como déjame ver, estaría bien, cuando quieras, yo te aviso, tengo muchas cosas que hacer, entonces debes entender que ya has sido rechazado y que es el mejor momento de dejarla ir, ya que ella no está interesada en ti. Recuerda que siempre debes procurar el bienestar de tu dignidad. 2. Respuestas cortantes y mucho tiempo entre mensajes. Si has recurrido al uso de indirectas para expresar tus sentimientos y ella las ignora, lo más probable es que no le gustes. Las mujeres identifican una indirecta desde el primer momento. Así que ignorarlas puede estarlas incomodando. El contestar después de mucho tiempo es literalmente rechazo. Piénsalo así. Todo el mundo le dedica mucho tiempo a su celular. Si ella no te contesta en el momento, es porque no tiene interés. Así que lo mejor es que des vuelta a la página y busques a alguien más. 3. Coquetea con alguien más. ¿Qué más te podemos decir si el punto es demasiado claro? Si piensas que lo hace para llamar tu atención, estás muy equivocado. Ya que si realmente le gustas a ella y entiende que la estás pretendiendo, esa mujer no coquetearía con alguien más. Simplemente se enfocaría en ti. Pero debes aprender a ver la diferencia, ya que muchas veces las mujeres son amables y esto no significa que estén coqueteando. Lo ideal es estar atento a las señales de alarmas obvias. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.